Hola a todos, JLNV y los mandos de este nuevo vídeo Yo os traigo un nuevo mod, un nuevo mod El Bounsiboss Bounsiboss ¿Y de qué va esto? Pues va de... Piyun, piun, piun Pi-pi-pi-piun Y la... Piun Mola cantidubi, dubidubi, dubida Vamos a poner un en pacífico Para que no nos molesten los... Los slimes Y nos vamos a poner en survival Para que veáis Esta no lo sé, la del TNT No lo... no la... no consigo Que funcione Pero bueno, a ver, tenemos la... Bola negra, bueno, la bola negra de cualquier tipo Bola de que... Bola que despide Bola que despide se llama No lo sé, viva las traducciones Tenemos de todos los colores Hasta la blanca Y luego tenemos Ya que se utiliza con una bola de las anteriores Porque esto se hace con bolas de slime Y el tinte que queramos Luego tenemos el de los huevos Sí, el de los huevos ¿Qué hace el de los huevos? Pues el de los huevos Lanza huevos Y tenemos Uno, dos y tres Tenemos para saltar tres veces Una, dos, tres Una, dos Vale, si saltamos nosotros con la... Con el barro Con la barra espacial Tenemos también nada más que dos O sea, es Un... Pi-piun Un, dos, tres Vale, luego también tenemos Tenemos el de la bola de nieve Que es igual que el del huevo Uno, dos, tres Es igual O sea, si tenéis nieve Pues mejor utilizar nieve para esto Que... Que el de los huevos Que los huevos son más... Más difíciles de conseguir Y aquí, como veis Y les podemos hacer daño A los... A los mobs A ver si... Y como veis Me está... Estoy en survival Veis Le ha dado Es muy difícil darle Pero le da Es muy difícil darle Eh, esto no se rompe Bueno, vamos a ver Si gasto las bolas de nieve Vale, veis Ya no tengo bolas de nieve Esto ya no funciona Es lo único malo Que necesita bolas de nieve El de los huevos Pues igual Cuando me quedo sin huevos Pues no funciona Luego tenemos el de la bola bosidiana Que cada vez que saltamos Saltamos poco Pero nos da cuerpo indífico Durante 30 segundos Cada vez que saltamos 25 Pum Ha vuelto a 30 Pero esto sí tiene Este sí tiene un desgaste De 500 Para hacerlo 500 veces Igual que cualquier bola Tiene 100 Luego tenemos la de obsidiana Bueno, la de obsidiana Se hace con uno normal Rodeado de obsidiana Luego tenemos la del nether Que sale con la nether star Y rodeado de slimes Pero es que la nether star Como veis Te pega un salto Que te cagas por la patalante Y la... El daño por caída Está siempre quitado Siempre Luego tenemos el de esmeralda También Que te sube bastante Tiene 600 de durabilidad Luego tenemos el de diamante Que Salta menos que el de obsidiana Digo el de obsidiana El de esmeralda Y tienes menos aguante Y luego tenemos el de cuarzo Que lo mismo Es una bola de cuarzo Básicamente una bola de cuarzo Tiene 550 Tiene más que esto Saltas menos Y se craftea con cualquiera de estos Y con cuarzo Los crafteos son bastante simples Como veis De hierro De piedra luminosa De redstone De arcilla No tienen ninguna Ninguna cosa rara Esos Porque lo he intentado hacer Lo he intentado Vamos a ponernos uno de Uno de slime Por ejemplo El de TNT no tengo cojones A ver como funciona ¿Ves? El de slime También Hace ruido de slime Por eso pone cachondos Y también tiene ¿Cuántos tiene? 150 Un poquito más Pero poco Y se hace con una normal O sea Necesitáis slimes Y más volar de slime Para subir 50 usos Nada más O sea que no vale la pena No vale la pena No vale la pena Para eso os hacéis otra Y así tenéis otros 100 usos más Y el de obsidiana Lo que digo Te da el esto La nether Es la caña de España De los huevos Hostias Podéis hacer Con el de la nether Pum Y cambiar rápidamente Al de los huevos Para tener dos saltos más Estrategisto Me llaman Así que nada Pues tenéis aquí El El Bouncing Bals Lo tenéis ahí En la descripción Y si tenéis algún problema Me lo ponéis en los comentarios Dime Set Dai Me lo ponéis en los comentarios Y Solucionaremos las dudas Que se puedan Entre todos Así que nada Like, favoritos, comentar No olvides suscribiros Y compartir Que siempre es bonito Ale Hasta el siguiente vídeo Yuhuu Yuhuu Mola un montón Tengo un montón de Tengo un montón de Tengo un montón de Gracias.